Otra vez Otra vez, pícale Música Mira, pícale Música Pícale Música Bravo Oye, eres como Bam, bam Amelita, bam, bam Uy, qué bonita caja ¿Qué haces hacer con ella? ¿Qué quieres hacer con ella? ¿Quieres hacer una caja? Ay, qué bonita A ver, vamos a hacer un túnel Vamos a hacer un túnel Mira, Amelita Ven, guarda Amelia Amelia Mira ¿Abra tu tía? Ah, sí, abre este Sí Y ya Y ya No sabes así Está bajando un pedo Deja ahí Pásate por el otro lado Ven Vamos Ven Hola Deja Ven ¿Dónde está el pato, Amelia? ¿Y el pato? Allí está, mira Allí está Ven Ven Amelia hola 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 mira quien esta aqui mi casa tu casa tu casa tu casa tu casa ¿Hay visto adentro?